Yo cuando era niño no entendía los reproches Mis profes me maltrataban porque yo no sabía leer Y no quería estudiar todas esas mierdas por la noche Porque no aprendía nada de lo que aprendí solo en la calle Más tarde empecé a equivocarme Pero solito yo logré sanarme Hoy día nada va a contaminarme Aunque yo vuelva a equivocarme Yo cuando era niño no entendía los reproches Mis profes me maltrataban porque yo ya sabía leer Y no quería estudiar todas esas mierdas por la noche Porque no aprendía nada de lo que aprendí solo en la calle Más tarde empecé a equivocarme Un día estuve a punto de matarme Hoy día nada va a contaminarme Aunque yo vuelva a equivocarme El tiempo no se acabará La existencia pasa a través de él Cada año en una página Yo decido que quiero papel Ya quisiera ser una gala Para así de lejos yo poderte ver Aún no exista alguna máquina Cuando era niño no entendía los reproches Mis profes me maltrataban por que yo no sabía leer Y no quería estudiar todas esas mierdas por la noche Porque no aprendía nada de lo que aprendí solo en la calle Más tarde empecé a equivocarme Pero solito yo logré sanarme Hoy día nada va a contaminarme Aunque yo vuelva a equivocarme Yo cuando era niño no entendía los reproches Mis profes me maltrataban porque yo ya sabía leer Y no quería estudiar todas esas mierdas por la noche Porque no aprendía nada de lo que aprendí solo en la calle Más tarde empecé a equivocarme Un día estuve a punto de matarme Hoy día nada va a contaminarme Aunque yo vuelva a equivocarme